Hoy, martes 1 de agosto, el balón empezará a rodar a las 7 y media de la noche en el Estadio Metropolitano de Itagüí para darle inicio al partido de Leones vs. el Deporte Esquindío. Leones llega a este partido con un empate 2-2 contra Boca Juniors de Cali y por otro lado, el Deporte Esquindío llega a este encuentro con la victoria 1-0 de local ante Bogotá. El próximo partido será en el Estadio Centenario contra Cortuloa a las 6 de la tarde por la jornada 3 de la primera vez.